No es mío este tiempo, y aunque tan mío sea ese latir de paros afuera en el jardín, su profesión en hojas pequeñas removiéndose, igual que imitaciones, no dice ya lo mismo. Me despierto como quien oye una respiración obscena, es que amanece, amanece otro día en que no estaré invitado, ni un momento feliz, ni un arrepentimiento, que por ser antiguo, invite de verdad a arrepentirme, con algún resto de sinceridad. Ya nada temo más que mis cuidados, de la vida me acuerdo, pero ¿dónde está?